Gracias Carla, ¿qué tal? Feliz año nuevo aquí en el centro de Monterrey, 22 centígrados, muchas gracias por su sintonía y bueno, sigue todavía la familia reunida en casa, por supuesto, viendo las noticias, pero ¿qué nos espera? Para después de la tarde, 9 de la noche, valores de 15 centígrados, baja un poquito, el porcentaje es de un 16%, valores de 18, esta será nuestra temperatura más elevada, miércoles, jueves y viernes alcanzamos temperaturas entre los 18 a 16 centígrados, por la mañana seguimos con valores de un solo dígito, así que ya sabe a considerarlo y a salir de casa muy bien abrigados, valores de 9, 10 centígrados, por supuesto que sale el sol durante la tarde, es cuando nuestra temperatura más elevada, pues se eleva, temperaturas de 16, 19 centígrados, seguimos con el panorama a lluvia, bastante nulo hasta el momento, esto ya para viernes y para sábado, rápidamente nuestra jornada, pues se eleva, debido a la llegada del sistema frontal, número 22 de la temporada, este sistema no solamente abarca gran parte del norte, sino también avanza sobre gran parte del noreste, meseta central, alcanza un poquito y se posiciona más tarde en los siguientes días en gran parte del Golfo de México, basta detalle que no sé qué está pasando en gran parte de la República Mexicana, se esperan nevadas esta noche para las diferentes zonas serranas de diferentes estados, como Baja California, por supuesto, Sonora, Chihuahua, Coahuila también, únicamente en la zona serrana, nos vamos a gran parte del noreste, nuestros vecinos, siempre con temperaturas muy similares, vemos a Reynosa, valores de 24, Matamoros alcanzando los 26, el cielo despejado para las playas de Tampico, con temperatura de 25, Miguel Alemán y Nuevo Laredo, temperatura de 20 a 23, Ciudad Victoria es el caso, con el cielo completamente despejado, Monclova se mantiene de igual manera, Saltillo y Torreón, vemos temperatura de 18 en cuanto a temperatura máxima, pero sí, ellos siguen por la mañana con temperaturas de un solo dígito, valores entre los 6, 8 centígrados, nos vamos a los diferentes puntos de la República Mexicana, donde siguen gozando de un cielo completamente despejado, es el caso de Chihuahua, únicamente por la tarde, porque recuerde que temperatura sobre la mañana para Chihuahua sigue siendo de 2 centígrados, Ciudad Juárez, con temperatura de 0 grados, por supuesto, dentro de casa, porque afuera la sensación térmica, por supuesto, que sobrepasa valores de hasta menos 1, Mazatlán, el cielo completamente despejado, valores de 26, el pronóstico y el sistema frontal número 22 de la temporada, por supuesto, que va abarcando y se acerca más a la meseta central, como a Ciudad de México, donde siguen con valores de 5 centígrados, máxima de 19, Veracruz, Oaxaca y Acapulco, con la humedad que los caracteriza y con temperaturas arriba de los 25 centígrados, y recuerden, no hay panorama para lluvia, también para gran parte del sur y sureste. Hasta aquí el reporte, Carla, continuamos con más. Gracias, ¿qué tal? Bienvenidos al pronóstico del tiempo aquí en el centro de Monterrey, valores de 18 centígrados, un ambiente bastante fresco, pero ¿qué nos espera los siguientes 5 días de la semana? Como ya le habíamos anticipado, no hay panorama a precipitación, pero sí tenemos un cielo medio nublado, veamos el día de mañana martes, arrasamos con un cielo medio nublado, valores de 18 centígrados, se mantienen en ese orden las temperaturas durante toda la siguiente semana laboral, miércoles y jueves, valores entre los 16 a 18, viernes y sábado, temperatura mínima de 10 centígrados, para que lo siga considerando y salga de casa muy bien abrigado. ¿Qué está ocurriendo en territorio mexicano? Veamos en nuestra imagen de satélite, una tormenta invernal que interactúa con el sistema frontal número 22 de la temporada, ha ingresado a territorio mexicano, este sistema va avanzando y camina lentamente sobre gran parte del norte, noreste, pero se espera que en los siguientes días alcance gran parte del occidente, meseta central, inclusive también algo del sur y sureste, para afectar con algo de viento moderado, inclusive algo de precipitaciones, especialmente para los estados de las costas del Pacífico. Por otro lado, tenemos algo de posibles nevadas para esta noche, únicamente en las zonas serranas de Baja California, Sonora, por supuesto, Chihuahua y Coahuila, únicamente en las zonas serranas. Nuestros vecinos del noreste, nos vamos con el cielo medio nublado de Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, que comparten temperaturas todas arriba de 19 centígrados, inclusive Matamoros alcanza valores de hasta los 26. Las playas de Tampico, temperatura de 25 centígrados, el cielo completamente despejado y vea las temperaturas al amanecer, valores de hasta los 18 centígrados. Ciudad Victoria, es el caso, se mantiene con temperatura de 24, Saltillo, Torreón y Monclova, todavía por la mañana con temperaturas de un solo dígito, y es que vamos de valores de 6, 8 centígrados, Monclova con máximas de hasta los 19. Nos vamos hasta otro punto de la República Mexicana, donde también siguen gozando de un cielo completamente despejado, y es que es en Tijuana, Hermosillo, eso sí, las temperaturas por la mañana siguen siendo de un solo dígito. Ciudad Juárez, valores de 0 centígrados dentro de casa, porque afuera, muy probablemente la sensación térmica y las temperaturas sean menos un grado. Chihuahua, menos 2 centígrados, valores máximos de 20, no hay panorama de lluvia hasta el momento. Mazatlán, la humedad que ya es costumbre para esta zona, valores de 26 centígrados, y veamos más detalle que nos espera en la Ciudad de México. Las lluvias, descansamos un poquito en cuanto a las precipitaciones que ya es costumbre por la noche, siguen los valores de 5 grados al amanecer, máxima de 19, Acapulco sobrepasa temperaturas de 32, Veracruz y Oaxaca, la humedad que ya es costumbre para esta zona, con temperaturas de hasta los 26. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, pero acompáñeme a ver estas imágenes, y es que las precipitaciones, puesto en las redes sociales, que se ha viralizado hasta el momento. Seguimos con más información, continuamos con mi compañera. Buñuelos, señora, para usted que sigue en casita, reunido con toda la familia, que están a la hora del recalentado, los buñuelos, por supuesto, qué rico. Bueno, seguimos con temperatura de 22, pero vaya listando el cafecito, porque después de las 9 de la noche, baja otra vez nuestro termómetro, marcando los 15 centígrados, el cielo medio nublado, no hay panorama de lluvia, como ya le habíamos anticipado anteriormente. Lo que sí tenemos es el cielo medio nublado para los siguientes 5 días de la semana, y es que vea nuestro pronóstico extendido. Seguimos con temperaturas frescas por la mañana, para que lo considere a la hora de salir de casa muy bien abrigado. Las temperaturas máximas alcanzan valores entre los 16, 18 centígrados. Le mencionaba que seguimos con el cielo medio nublado, pero sí sale el sol entre 3, 4 de la tarde, es cuando alcanzamos nuestra temperatura máxima, y sale un poquito el sol viernes y sábado para este fin de semana. Alcanzamos valores de 18 a 19, sin panorama a lluvia, es nulo. El porcentaje a precipitación, a pesar de que tenemos un sistema frontal. El número 22 de la temporada que acaba de arrancar, acaba de llegar a territorio mexicano, así es, viene de la mano con este nuevo inicio de año. Este sistema está bajando por gran parte del norte, noreste, se situará más adelante en los próximos días en gran parte de la meseta central. El Golfo de México, por supuesto, que se centra en este sistema. ¿Qué está pasando? Hablábamos sobre, hace unos momentos en la anterior hora, sobre las posibles nevadas únicamente para las zonas serranas de diferentes estados. Ahí le va Baja California, por supuesto, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Únicamente las zonas serranas es donde se provee esta posible caída de nieve o agua-nieve en gran parte del noreste, nuestros vecinos, siempre con temperaturas muy similares. ¿Qué está ocurriendo en Reynosa, Matamoros, Miel Alemán, Nuevo Laredo? Por supuesto, se mantienen con temperaturas todos estos municipios, arriba de 24 centígrados, el cielo despejado para Ciudad Victoria, Tampico para las hermosas playas de Tampico, valores de 25, Saltillo sigue con temperatura mínima por la mañana, y es que abarcan con valores de un solo dígito de 5, 6 centígrados. Después, por la tarde, ya se repone a valores de 18, Torreón y Monclova, con temperaturas alcanzando hasta los 19, sin panorama a lluvia. Como ya le mencionaba hace unos momentos, nos vamos para diferentes puntos de la República Mexicana, donde también gozan de un cielo completamente despejado, sin panorama a lluvia, y es que es el caso de Tijuana, Hermosillo, con valores de 23. Observamos a Chihuahua, ahorita en el momento tienen temperatura de 2 centígrados, pero dentro de casa, fuera la sensación térmica, imagínese, hasta menos uno para Chihuahua, Ciudad Cuares, valores de 0 centígrados, máxima de 16, no hay panorama a lluvia, únicamente caída de nieve y agua nieve para las zonas serranas, inclusive y especialmente por la madrugada. Mazatlán, el cielo completamente despejado, humedad como ya es costumbre para esta zona, para gran parte de los estados del Pacífico. Nos vamos a Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Acapulco, con temperatura de 19. Acapulco, vean nada más, sobrepasa temperaturas de 32 centígrados, por supuesto a la sombra, sin panorama a precipitación. Hasta aquí los detalles, Carla, continuamos con más información.